Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy nuevamente otro amarre de amor para ustedes, porque les gustan los amarres. Yo te invito a visitar mis videos, tengo 500 en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, muchos asociados a atraer el amor, a amarrar a la persona, a separar a las personas. También tengo rituales de magia en Luis A, también en YouTube, porque los he separado un poco en lo que eran rituales y todo esto. Así que amigos y amigas, ya saben, mirar todos los videos que a alguno les servirá para hacer este endulzamiento. Vamos a amarrar y endulzar a la persona. Vamos a amarrar, por eso necesito hilo o lana roja. Un papel, un lapicero que pinte rojo, una vela roja que servirá para lo que les voy a mostrar aquí. Con el hilo tenemos que atar números impares. Uno, tres, cinco, siete, nueve y los números que quieras. Yo trabajo con tres, entonces anudaré el papel con tres nudos. Tres gotas de la vela roja, blanca o rosada irán dentro de este frasco con miel, canela y leche. Cualquier tipo de leche. Cualquier miel y canela siempre en polvo. ¿Ok? Manos a la obra. Nosotros aquí vamos a empezar encendiendo nuestra vela que hemos conseguido para hoy de color rojo. Puede ser blanca o rosada. Esto nunca se sopla. Separamos a un lado. Cogemos un pedazo de papel. No muy grande porque no necesitamos tanto. Los bordes, yo siempre les he enseñado que tienen que sacarse las energías de otras personas. Como este es mi cuaderno, todo corte que hay aquí es mío. Lo mismo te invito, queda como un pergamino. No solo es cortar el papel, rasgar el papel. Hay que tocarlo y eso es un grave error que comete mucha gente que hace este tipo de videos. Yo veo hoy por hoy que ya rasgan el papel, porque eso sí tiene un significado importante para que el trabajo salga como nosotros queremos. No lo rompe otro, lo rompes tú. Si el papel lo ha roto otra persona, lo vuelves a rasgar. No hay ningún problema. En este papel escribirás tu nombre y el de él o de ella. Primero tu nombre. Y abajo el de él o el de ella. Vamos a endulzar para que esta persona, miren, yo le voy a enseñar así nomás porque lo he escrito y quiero que sí siga, sirva. Y este papelito hacia adentro, los nombres están aquí, ya lo han visto ustedes, no le quiero ver porque son trabajos que estoy haciendo. Trabajos para mí que estoy haciendo. Y lo vamos a enroscar de esta manera. Miren, son las doce y treinta y cinco. Y la gente me escribe. Bien. Lo vamos a doblar. Esta puntita de aquí le vas a pasar tu saliva. Para sellarlo, como si fuera una estampilla. No pasa nada, es tu boca, es tu saliva. Acto seguido vas a coger el hilo que va a amarrar a esta persona. Pero como está el nombre de ella o de él y el tuyo, lo vas a doblar en dos para juntarlos. Y vas a amarrar, 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 amarrar. Y que te quede un poco para poderle hacer. Yo trabajo con tres nudos, entonces le pondré tres nudos. Dos, uno, y pensando en el nombre de él o de ellas, es el nudo. Dos, dos, y ahora viene el tercero. Siempre concentrándose. Yo tengo un hijo menor, entonces tengo que estar atento a sus mensajes. Es porque él ahora está de campamento y siempre me hace preguntas y hay que estar al tanto. Por eso es que suena el teléfono también. No lo puedo dejar de lado. Yo aquí les estoy enseñando, yo aquí les estoy mostrando cómo hacer. Siempre pensando en el nombre de la persona, tres números. Si tú has elegido cinco o siete, pues los que tú quieras. Abres el flasco, metes el papel. Y a la vela la haces llorar, como he hecho tres nudos, tres gotas. Una, dos, y tres. Y la vela te sigue acompañando. No les miento, ahí está el trabajo. Es de lo más fácil, de momento. Puedes usar primero canela, puedes usar después miel o al revés. Yo tengo esta cuchara porque necesito solo tres golpes de miel. Venga bonita, que hace tanto frío aquí en España. Uno. La canela y la miel. La miel endulza, la canela perfuma, también endulza. Pero lo que queremos es atraer al ser amado con este trabajo. Venga, dos. Ya no vamos por el tercero. Si no alcanza, pues otro golpecito con estas cucharas especiales para miel. Y dejamos caer el tercer golpe de miel, que se junta con los tres nudos y se junta con las tres gotas de vela. Solo tres necesito. Ya el palito te lo puedes chupar, lo puedes lavar, lo que quieras. Acto seguido, añades canela. Tres golpes de canela en polvo. Una, dos, tres. Miren. Ya tenemos casi el trabajo hecho para endulzar y amarrar. Amarrar y endulzar en un frasco con tapa. Leche cualquiera, desnatada, descremada, cero. La y lo que tú quieras. Tres golpes de leche. Una, dos y tres. Pero aquí no queda la cosa, amigo y amiga. Tienes que cargarlo de energía. Pones tu mano y vas pensando en esta persona que tú quieres endulzar. Sin tapar, vas a hacer un giro como las agujas del reloj. Es decir, así. En el sentido de las agujas del reloj, tú vas a mezclar este trabajo. Vas a mojar el papel. Vas a empapar el papel con los nombres para que ambos, tú y ella, sean más dulces, más tranquilos. Haya paz entre ustedes. Se puedan entender mejor. Se puedan ver más seguido. Aquellos y aquellas que viven un amor imposible. Pero recuerda, quiero que recuerdes que no quites al hombre si ya tiene dueño. No quites a la mujer si ya tiene dueño. Por favor. Este trabajo vale para hombres, mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Para todo ser humano. Agitamos bien. También comprobamos que esté mezclado. Miren. La cera se queda pegada al fondo. Y como hemos echado la cera, el papel se queda fijo. Por más que estemos agitando, el papel nos está moviendo. Solo estamos mezclando el contenido de nuestro trabajo. Hemos agitado, volvemos a cargar con nuestras manos, pensando que él o ella está regresando a nosotros o a nosotras. Mirándonos, contemplándonos. Viéndonos, observándonos. Paso a paso, todo es posible. Una vela roja, rosada o blanca. Un frasco con tapa. Y hacer todo el trabajo con la tapa abierta. Sin tapar, mejor dicho. Ponemos en cualquier orden canela, miel y leche. Pero primero es el papel que previamente has anudado. Con los nudos que tú has querido. 1, 3, 5, 7, 9. Números pares. Impares, 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 impares. 1, 3, 5, 7, 9. No sé si anteriormente dije pares. Impares. 1, 3, 5, 7, 9. No me pidas hacer 11 porque eso ya tampoco tiene sentido. Solo es el significado que tú le das a tu trabajo. Y en este caso, ustedes que me siguen, saben que yo trabajo... Perdón, hace mucho frío aquí. Ustedes saben que yo trabajo con el número 3. Que es el número cabalístico para mí. Y el que me permite hacer mis trabajos con mucho respeto a todos ustedes. Entonces, cogemos la tapa. Cerramos. Ya no agitamos el trabajo. Esto de aquí lo llevas debajo de la cama. Donde tú duermes. En la parte que tú duermes. Si tú tienes amante o marido o mujer. Pues en la parte donde tú duermes. No lo pongas en el lado de él o de ella. ¿Ok? Esto es para atraer a otra persona. Por favor, hacer estos trabajos solo cuando sepas que esa persona está libre. Esto lo va a llamar, lo va a atraer. Pero tú ya lo vas a amarrar para ti. Y lo vas a endulzar. Para que te vea más guapo, más guapa. Cariñoso, cariñosa. Todo lo positivo de ti. Pero ojo. No seas un vivo ni seas una viva. Si eres muy joven, no hagas esto. Porque tú tienes escrito en tu vida a la persona que vas a encontrar. Pero a veces esa persona demora. Tú estás acelerando el rumbo de tu vida. Miren cómo se agita la vela. Miren. A mí me sorprende trabajar con velas. Porque las velas hablan. Miren cómo se mueve. Cómo se desespera. Cómo se aloca. Miren. Miren, miren, miren. Uy. Uy, 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 uy. Bueno, hasta pronto. Mucha suerte para todos y todos debajo de la cama. Cuando veas que el hombre vuelve, la mujer vuelve, está más cariñosa, regresa a ti, habla contigo, ahí tiras todo a la basura. Todo a la basura. Hasta pronto.